¿Qué pasa, cracks? Soy yo de nuevo. Y bueno, te estarás preguntando por qué soy una papa, ¿verdad? Sinceramente, no lo sé, pero soy chido. ¿Por qué? Porque soy una papa. Y las papas son chidas. Las papas son kawaii. Mejor comencemos con... comencemos con el video. Pues el día de hoy vamos a jugar a este juego que se llama Paranoid. Hace tiempo que lo vi y lo descargué, pero... Sinceramente ya no recuerdo ni siquiera de qué va a este juego, pero lo que sé es que es un juego de terror y pues... ¡Es un juego de miedo! ¿Qué puedo decir, cabrón? ¡Un juego de miedo! ¡Ya está! ¿Los somos en un elevador? Sí, es un elevador. No sé por qué este juego tiene unos gráficos así como que... Mira, cómo brilla esto. Esto brilla más que la cabeza del pelón de Braiser y la cabeza de Kriklin. A ver, hola. Estamos en la habitación 127, pero acá hay la 128. ¿Qué es eso? Estaba escuchando un re raro, ¿eh? Esta puerta está cerrada, no puedo abrir, así que nos vamos por la 127, porque en la 127 vamos a pasar cosas. Ok, se abren con una E. Entramos en nuestra habitación y se cerró la puerta sola. ¡Perfecto! Vamos a investigar un poco nuestra habitación. Tenemos nuestra casa hipermega organizada. Mira, mira, es que tú ves esto y dices, ¡Esto está organizado! Tenemos una plasma de 80 pulgadas, o mil fotogramas por segundo, y tenemos un póster de... Somos, somos otakus. Así que, yo no sé dónde estén las lolis, pero por ahí estarán... Supongo que estarán en esa cosa de ahí. ¿Este cuadro tiene un efecto RGB en los bordes? ¿Me llama la atención? ¿Estoy en las drogas o algo así? Sí, mira. Está mezclando Monster con Coca-Cola el vato. Este vato se va a morir en cualquier momento, por eso ando todo alterado, seguramente. Estoy con nada, puedo encargar la... ¿Escuché un ruido? Vamos al piso de arriba. Bueno, a la parte de arriba, más bien. Es que realmente no sé... No sé de qué va el juego, ¿eh? Intenté ver un gameplay nomás para ver qué onda con el juego. Antes de descargarlo y eso, pero no vi muchas cosas, así que no sé realmente de qué vaya esto. Esta casa me gusta, ¿eh? Algún día voy a tener un piso así. Ni en sueño, ¿sabes? Pero tú dime que sí. ¡Hola! ¿Qué rayos? Esto me indica que al parecer tenemos un problema. Creo que nuestra novia nos dejó y pues, bueno, supongo que... ¡Ay! ¡Ahora lo entiendo! Este vato... Este vato anda drogado, seguramente. Está mezclando chingo de cosas. Porque su novia lo dejó. Entró en depresión. Sí, yo escuché una puerta cerrarse. Es que yo vengo acá en mi rollo, ¿sabes? Haciendo mis locuras, mis historias. Y de pronto... Escuché una puerta cerrarse y digo... ¿Qué carajo está pasando acá? ¡Ay, no mames! Malditas partículas me asustaron. Bueno, ya. Vamos a seguir. ¿Qué para acá? No veo un carajo aquí, así que... No sé si soy buena ahí de entrar. ¿Hola? Mamá. Tengo el sonido súper alto. Si algo grita acá, me voy a morir. Me voy a c***ar. Hola. No veo nada. Voy a caminar de espaldas. ¿Por qué de espaldas? ¿Qué es esto? No sé. De espaldas. ¿El fantasma no me ve? Ay, creo que estoy viendo algo ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Qué es? No sé. Oh, es una... Estoy en el baño. Oh. Sí, estoy en el baño. Vale. Voy a rezarle a nuestro creador que, por favor, no salga algo gritando de la nada porque... Me voy a... Me voy a morir, ¿eh? Acabo de comer. Por lo tanto, seguramente termine... Termine sacando mi comida. Y no sé por qué parte de mi cuerpo será, pero... Así que cuidadito. Cuidadito. Porque esto no es broma, ¿eh? Esto es en serio. Esto son cosas de verdad. Esta puerta sonó muy terrorífica. Vamos de espaldas. ¿Qué es eso? ¿Hola? Mamá, tengo miedo, ¿eh? ¡Halt! No, mamá. El iPhone 10, vato. Se me hace que soy un chino jamón. Es coreano. Eh... Sí, puede llamar después. Es que ahorita no tengo tiempo, ¿sabes? Estoy... Estoy en mi casa y, pues... Ya ve usted, ¿no? Que luego aparecen fantasmas y que esas cosas. Sí, sí. Yo sé. Yo sé que está complicada la situación, ¿verdad? Pero no le entiendo un carajo, ¿sabes? Y, pues... Ya saben, ¿no? O sea, ya... No le entiendo, señora. Sí. Eso. Ya no, ya... No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Vamos a dormir. ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Tres semanas después? ¿Terminó el juego? No. Está todo oscuro, ¿eh? No sé, no veo nada. Ok, ¿estoy avanzando? No, ya no. Ahora sigo avanzando. Ok. Voy a pegarme a la pared. ¡Hola! Creo que nuestro problema no es con el fantasma. Creo que es con nuestra exnovia. Oigan, tengo miedo, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué carajos es eso? ¿Adiós? Estoy bajando, ¿eh? Estoy bajando. Poco a poco. Creo que la loli se me salió. Eso fue una loli, ¿verdad? Estoy escuchando pasos. Ay, escuché algo. Creo que en el techo hay algo. ¿No? No hay nada en el techo. No. Vámonos de acá. Vámonos. Yo me voy de la habitación. Ok. Vamos a la habitación 127 de nuevo. Pero ahora no es una habitación. Ahora es un pasillo. Y pues. 127, 127, 127. Y un grabador. ¿Aca lo puedo llamar? No. A ver, vamos a entrar. Esto, esto se... Vamos a volver. Y vamos a quedarnos acá. Y tenía pensado grabar esto en la noche. De madrugada, ¿sabes? A ver, no lo estoy pasando mal, mal. Pero... Ando sensible. Ando sensible. Vamos a decir que ando sensible. Porque la música está subiendo. Amigo, ¿estás aquí? Oh, ya te fuiste. Ay, ya estás. Hola, compañero. Me voy por acá, ¿verdad? ¿Dónde me voy a estar si me voy por acá? Me voy por acá. Y mamá. Mamá, 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 mamá. El sonido está super alto. Mamá, hay un accidente de auto. No sé qué está pasando. Yo voy a caminar por acá. No sé qué está pasando. Yo me voy. Yo me voy. Yo me voy. A donde quieras. Que me vaya, pero me voy de aquí. A donde quieras. A donde quieras, pero me voy. Sí, sí, vámonos. Creo que estoy regresando. No sé qué estoy haciendo. No sé qué está pasando. Estoy... Los números están al revés. Mamá, tengo miedo. Tengo muy... No tengo miedo. O sea, no, no, no es que... O sea, no tengo miedo. Pero esa canción me estaban dos calofríos. Estoy en el techo. Soy el hombre araña, creo. Estoy en el techo. Mamá. Cállate. Cállate. Está súper alto el sonido. Mis oídos. Mis oídos. Me voy a ver. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Te estoy viendo, compañero. No, no es cierto. Es una cruz esto. Voy a entrar por esta puerta. O lo que sea esto. Y adiós. Adiós. No puedo entrar por acá. Demonios. Vamos a ver. ¿Puedo ir? No. Ay, 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 ay. Soy mongolo. Sí. Allá voy. Te estoy pasando muy mal, eh. ¿Qué pasó? Hoy está todo oscuro atrás. Es mejor no veo atrás. Sigo. Si llego aquí al final, me va a pasar algo terrorífico, ¿verdad? ¿Alguien va a gritar o va a hablar súper fuerte como antes? Tengo miedo. Pero vamos, 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 vamos. Vamos. Pues, ¿no? Ay, pues allá voy. Por favor, señor Slenderman. Sé que antes no quise jugar con usted. Pero no me venga a joder. Que esto no es un juego, ¿eh? Señor Slenderman. Hermano de Slenderman, lo que sea. No, no, no sé qué está pasando. Ok, no sé qué está pasando. Voy a empezar a correr porque esto me está, o sea, ¿ahí había algo? Yo no sé qué está pasando aquí. No estoy entendiendo un carajo de lo que está sucediendo. Estoy caminando. ¿Puedo, puedo salir por acá? ¿Tengo que buscar las llaves? ¿Cero de cinco llaves? Bueno, pues, a darle. No mames, no había visto esta parte de acá. Vale, vale, ahora sí, ya estamos. ¡Ey, se abrió esto! Hay una casa al fondo. ¡Oh, la madre! Esto me está dando miedo, papá. El sonido está súper alto. No hay nada terrorífico, pero esta casa... Esta casa se me hace que va a tener algo, ¿eh? Se me hace. No mames, otra vez tú, cabrón. Eh, por favor, ¿podrías hablar más bajo, hijo mío? Porque mis oídos están que explotan, ¿eh? Ok, vamos. ¿Qué? Final del capítulo. Hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Espero pronto traer, no sé cuándo, si, si... No sé si, si... No sé si siquiera ya salió la segunda parte, en segundo capítulo, pero... Si lo consigo, pues, ya lo traeré pronto. Y, pues, espero les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video, cracks. Ya saben, suscríbanse si son nuevos en el canal y, pues, danle like y compartan y... Todas esas cosas que, pues, hacen que más gente me vea, ¿no? Así, chido. Vale, pues, que... Pues, ya no, o sea, ya. Eh, ya. Ya me voy, ya. Adiós. Auxilio, me desmayo, alguien suscríbase a Tano. Auxilio, me desmayo, alguien suscríbase a Tano. Por fin. Bea, Bea, clic, clic. Bea, Bea, clic, clic.